Hola que tal amigos del canal OZ Producciones con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo Continuamos con la entrevista a Charlie Cardona que logramos en el año 2008 y que reproducimos a finales del año 2019 ya 11 años después. Charlie Cardona en el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. No puedo dejar pasar por alto su saludo para todos los secuestrados, la gente que está privada de libertad en estos tiempos difíciles entre países hermanos como lo son Venezuela, Ecuador, Colombia y Nicaragua. Ha pasado algo muy lindo. El 4 de febrero Colombia se movilizó de una manera muy hermosa y yo sentí que era el morir al egoísmo, la insensibilidad, al no hacer parte del dolor de nuestro hermano colombiano. Colombia se ha levantado de una manera maravillosa, por ello a través de sus micrófonos quiero saludar a todos los secuestrados. Les ruego que se fortalezcan en Jesús de Nazaret, se fortalezcan en Dios, en el Todopoderoso porque Él es quien rompe las cadenas. Pedro estuvo preso y la gente oraba por Él y fue tan fuerte la oración por Pedro que las cadenas se rompieron. Por eso le ruego a Colombia que oremos por nuestros secuestrados para que esas cadenas se rompan, para que los hombres que han tomado un arma con un propósito que de pronto se ha desvirtuado en este momento que los invitamos a que construyamos una nueva Colombia, que entreguemos las armas, que reinsertemos, que edifiquemos una nueva Colombia y que Dios los bendiga a ellos y que reaccionen, que abran los ojos del entendimiento para que vean la realidad de lo que está ocurriendo y la magnitud de esa situación grave en que están obrando. Les ruego a Dios que los ilumine a los secuestradores para que caigan en sí en cuenta y haya un cambio en sus vidas. Y les ruego a Dios por los secuestrados para que Dios fortalezca su salud, que fortalezca sus familias y que pronto puedan estar en el seno de sus hogares con ellos y que se pueda dar una restauración. Sabemos que el daño es, no voy a decir irreparable de estos hombres privados de la libertad, pero sí les ruego a Dios que se pueda reparar, que sea reparable, que se pueda edificar, que haya sanidad, que haya restauración psicológica, emocional, anímica, familiar, en todas las áreas. Les ruego a Dios por ellos y que todos oremos por Colombia, por nuestras instituciones. La Biblia dice que oremos por los gobernantes, oremos. Si no estamos de acuerdo, oremos por él. Si estamos de acuerdo, oremos por él. Porque de todas maneras son hombres que están en eminencia y Dios los ha puesto ahí. Pidámosle a Dios por ello y que la paz no es un acuerdo entre hombres, sino es un don que viene del cielo. Clamamos a Dios porque ese don se ha ramado en Colombia, que guarde nuestras fronteras, que también haga caer en cías nuestros vecinos, que los bendecimos con amor y con respeto, pero que estamos totalmente los colombianos firmes, estamos unidos y le rogamos a Dios que se glorifique en esta tierra para mostrar al mundo entero que Colombia, la mayoría de la gente somos buena, trabajadora, honesta y que hay un Dios que reina en esta nación. Es preciso entonces que nos regales en tu maravillosa voz algo de lo que le has hecho a Dios, al Todopoderoso, para que los oyentes se queden extasiados precisamente con el mensaje. Ahora les voy a dejar mi canción que estoy presentando de la mujer de mi vida, pero dentro del álbum es una canción para el Señor se llama tus manos. Tus manos, benditas son tus manos, manos humildes, carpintero del amor. Tus manos tal poder tienen, tus manos que al clavarlas me alcanzaron la eterna salvación. Por eso toma mi vida en tus manos, yo te la entrego Jesús. Como si fuera madera, haz con ella lo que quieras, dale forma con tus manos, carpintero del amor. Charlie, Dios te pague, muchas gracias por estos minutos que nos has obsequiado. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por el honor, felicidades de este servidor Charlie Cardona. Carlos Alberto Cardona Cristancho, curioso le pareció a Charlie el hecho de que le llamara por su nombre de pila naturalmente. Pero bueno, a los artistas siempre hay que hacerles ese reconocimiento. Charlie Cardona nacido un 8 de julio aquí en la ciudad de Bogotá. Desde niño sentía la inclinación por la música, especialmente por el canto, heredando esta vena artística de su padre, Adalberto Cardona, maestro de canto, quien fuera su inspiración y apoyo, incentivándolo a explorar varios instrumentos musicales como el tiple, la flauta y el piano, los cuales alternaba con sus deportes favoritos, el fútbol y la natación. Recordemos que Charlie Cardona pasó por la agrupación Fuerza Caribe en 1988 imponiendo el éxito Te Quiero. Por los Alfa 8 también hizo su paso en 1989 y que no recuerda canciones como Tú y Yo y Al Rojo Vivo, Tu Dueño y Mentiras, pero más Al Rojo Vivo. Precisamente por esta canción fue que el maestro Jairo Varela se fijó mucho en él y lo llevó a hacer parte de la agrupación salesera más conocida de Colombia a nivel mundial, grabando, por supuesto, el álbum más vendido del grupo Nietzsche, Cielo de Tambores. En este álbum interpretó canciones como Una aventura, Busca por dentro y se pareció tanto a ti. Charlie Cardona ha pasado en los especiales del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Esta entrevista la logramos en el año 2008 y la estamos reproduciendo a finales ya del año 2019. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Gracias por estar en sintonía del canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. Felicidades.